Música MOJO MOJO HEEEEE Música 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 Eso me prende Música Han pasado ochenta y cuatro Trabajo muy duro Eso no me lo esperaba Trabajo muy duro Trabajo muy duro ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¡Niga! Estoy caliente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Joder, eso siempre funciona con los nuevos. Ya no se me ocurre nada. Espere, creo que iba a ser que funcionara con este vídeo. Miraya, un puesto de empanadas de carne. Ya era hora. Fui tan estúpido que vine sin desayunar aquí alcohól. Espera. Eso no es un puesto de empanadas. Es no por. El chiste es no por. No puedo creerlo. ¡Qué mal está la sociedad para caer así debajo! ¡Malo, malo! ¡Eres chico malo! ¿Qué vas a hacer cuando... Hola a todos. Me presento, me llamo Roberto. Pero no hay otra sociedad para caer así debajo deerte. ¡Suscríbete al canal!